Hola, soy Guillermo Fuentes, director del MBA de la Universidad Central. Te quiero invitar a que conozcan nuestro MBA con características internacionales, abierto a profesionales de distintas áreas para llevarlos a una capacidad de gestión estratégica que los conduzca al éxito. Alcanza tu máximo potencial en el mundo de los negocios con perfeccionamiento de alto nivel. Ven y matricúlate en los pogrados de nuestra Universidad Central. Gracias por ver el video.